El video fue captado a los pocos minutos de la colisión registrada la noche del jueves frente a la unidad de control de tránsito del Cantón Juján. Como consecuencia, una bebé de cuatro meses de edad falleció, mientras que el resto de su familia resultó gravemente herida. Ahí estábamos, ahí lo que escuchamos hizo uno, ahí lo que fuimos al tráiler le pasó como por encima, le pasó al tráiler por encima y ahí fue que la señora quedó atrapada aquí entre los fierros. Se trata de una colisión en la que está involucrado el auto en el que viajaba la familia Muñoz Monserrate desde Juján hasta Mamanica, este camión y un tráiler que logró darse a la fuga. Según moradores indican que al auto, que es el que queda en la parte intermedia, se le apaga y el conductor al intentar encender el vehículo ya fue muy tarde y el camión que venía en la parte posterior le impacta y se produce la colisión. Los padres de la bebé, así como sus hermanos menores de edad, fueron llevados a hospitales de Milagro y Babaoyo, mientras que el cuerpo de la pequeña a la morgue de Milagro, en donde cuatro horas después, sus familiares decidieron llevárselo a la fuerza, porque no iban a esperar al siguiente día para la autopsia. Amigos, ustedes estaban esperando, ¿cuánto tiempo? Coméntenos, ¿cuánto tiempo? Ahí están los chicos que estaban esperando. ¿Cuánto tiempo esperando? ¿Qué les dicen aquí? Cinco horas. Tenemos tiempo, un rato aquí. ¿Qué pasó, Pablo? ¿A quién esperaban ustedes? Al doctor que tiene que hacer el trabajo, no llega, que tenemos que esperar hasta las ocho de la mañana y nosotros... En Milagro, Miguel Laje, Noticiero 1.